Dice que aprendió a pegarle tres dedos con uno de sus ídolos, lo van a maquillar. Es mi ídolo, ¿eh? Argentino Junior, campeón del mundo. ¿Qué pasa, Vichy? Acá estamos. ¿Y cómo le pegaba a Cubilla? El nene le pegó un tres dedos, palo derecho del arquero, tres dedos por afuera de la barrera. Yo tenía 12 años y a partir de ahí, todo lo que hice fue en tres dedos el olor al señor que está ahí, que es de los mejores boletos que he visto. Le voy a preguntar cómo ha sido para pegarle, ¿dale? Dale. Y después te cuento. Borghi, que jugaba mucho, que le pegaba de rabona como nadie en el mundo, aprendió a pegarle tres dedos con usted. Sí, me he cansado de verlo hacer goles a Borghi, tremenda persona, tremendo jugador. ¿Cómo hacías para pegarle un tiro libre, tres dedos, con la calidad que le pegabas? Es que yo no sé si tú llegaste a saber de Waldir Pereira Divi, el brasileño, el creador de la folia seca. Él fue quien me enseñó a cobrar estos tiros libres de esa manera, pues sí, creo que fui un buen alumno. ¡Berry B!